Música Apreciado por los grandes de México hasta Tijuana Este corrido lo canto, de veras con muchas ganas A un hombre de gran talento Roberto Lombre se llama Muy cumplido en su deber, como lo dice el corrido Música Por eso yo se lo canto, se lo tiene merecido Él supo arriesgar su vida Música Por diferentes motivos Yo recuerdo aquellos tiempos Y de eso muy bien me acuerdo Música De aquellos años pasados Que fue agente del gobierno Por donde quiera que andaba Música Dejo bonitos recuerdos Música Que bonitos son los hombres Que se dan a respetar Música Y que también son sinceros No se les vaya a olvidar Que el señor Roberto Lombre Música Es hombre a carta cabal Música Bonito es el gran desierto Desde Altar hasta San Luis Música Juntos con sus compañeros Con el peligro a morir Música Lo recorrió don Roberto Música Pero hoy vive muy feliz Música Ya con esta me despido Música Cantando yo este corrido Música Para mi amigo Roberto Música Y pa sus hijos queridos Música Donde quiera que lo encuentre Música Contarán con un amigo Música 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 Música